¡Ey! ¡Ey! ¡Y arriba van a cuatro! ¡Eso es! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Con frases y flores, este día voy a contar ¡Fuerte el aplauso! Hoy, por ciertos quince años, te venimos a cantar ¡Fuerte el viejo! 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 Y que se vayan preparando Emilio Guerrero ¿Dónde anda el tío Emilio?